Si fuera yo tienes que hacer una categoría especial, menos válida Venga vamos, hacer la trialera del mirador Venga, tira, tira Pau Ahí está el bailarín con los tacones cubanos, el tío ¡Suéltalo, freno! ¡Vaya! ¡Qué cabrón! ¿O no vamos a caer? ¡Vaya! 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 Uy, 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 bailarín que has perdido bajando, tío Sí, hombre, pero te veo inseguro, no te veo yo seguro como antes Derecha, derecha Tira, tira Uy, 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 el bailarín Uy, 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 el bailarín Déjame un poquito de fuerza para arriba, te dejo yo poco miedo para abajo Izquierda Izquierda Izquierda, Pau Para abajo Vale, subimos un trocito de la... ¡Gracias! ¡Gracias!